Hoy 15 de octubre es el día mundial del bastón blanco, es por eso que nosotros estamos con Alicia y con Jessica. Ellas forman parte de las mujeres derribando barreras. Son no evidentes y están hoy aquí para contarnos un poquito más de su experiencia y así también aprender entre todos cómo tenemos que hacer para tener una sociedad más inclusiva. ¿Cómo estás Alicia? ¿Cómo estás Jessica? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy contentas de estar hoy acá y bueno, disfrutando de toda la compañía del equipo, así que felices. Bueno, coméntenme, Jessica, coméntame, ¿de qué se trata este grupo de mujeres derribando barreras? Bueno, este grupo nació hace dos años aproximadamente y la idea fundamental es poder participar y formar parte del proceso de empoderamiento de las mujeres con discapacidad y esto lo aclaramos siempre porque si bien la gran mayoría somos mujeres con discapacidad visual, en realidad la propuesta inicial es poder agrupar a todas las mujeres con diferentes tipos de discapacidades porque justamente creemos que las mujeres con discapacidad están viviendo una época en la que necesitan estos tipos de grupos para poder hablar de cosas de mujeres y sumarles el tema de discapacidad. Así que esa es la idea y lo que hacemos es acompañar en este proceso de empoderamiento entendiéndolo como la capacidad de poder tomar decisiones, de poder elegir qué querés hacer, qué no querés hacer, cómo lo querés hacer, o sea, de que vos seas la dueña de tus decisiones y de tus elecciones. Claro. Alicia, ¿cuántas mujeres forman parte de este grupo y qué discapacidad también forman parte del grupo? Bien, aproximadamente somos 20, entre 20 y 30. Hay algunas que participan activamente, otras que acompañan y bueno, lo que fundamentalmente tenemos es la mayoría con discapacidad visual. También tenemos discapacidad auditiva, discapacidad motriz, discapacidad mental también, así que bueno, de todo un poco. ¿Y cómo es la coordinación de este grupo? ¿Hay alguien que las coordina, que las ayuda? ¿Cómo es el equipo de trabajo? Bien, somos tres las coordinadoras. Jessica y Graciela, que en este momento está viajando a San Pedro para la actividad que realiza la municipalidad allá, y yo. Nos ocupamos y a veces cambiamos los roles, ¿no? Una es coordinadora, en general, otra tesorera, la otra secretaria. Y bueno, en la medida de que se van presentando las distintas actividades que vamos realizando, vamos intercambiando roles. Bueno, y me acaban de decir que en San Pedro va a haber, ¿no? Una actividad justamente por el día. Aquí en Capital, ¿también se va a realizar alguna actividad? Bueno, ayer intentábamos realizar una, pero la lluvia no nos dejó. Uy, claro. Sí, en el parque iba a ser muy lindo con no solamente actividades vivenciales, sino juegos. También la presentación de una mesa con comidas realizadas por nosotras mismas. Y bueno, también algunas otras actividades. Y sensibilización, entrega de folletos, que probablemente podamos hacerlo mañana, si nos ayuda el tiempo, ¿no? Pero de lo contrario, tenemos un plan B, que estamos por confirmar de un lugar, un espacio cubierto, para el caso de que no se pueda realizar ahí en el parque. Bien, a estar atentos entonces a lo que va a ser la actividad. Gessy, coméntame, ¿cuántos años tenés y hace cuánto que perdiste la visión? Bueno, yo tengo 31 años y perdí la visión hace 12 años, ¿sí? Por un desprendimiento de retina. ¿Y cómo fue este acostumbrarse? ¿Tuviste que aprender de cero todo? Contame tu experiencia. La verdad es que cuando yo perdí la vista, primero no sabía que existían tantas cosas en ese momento, imagínate ahora. Pero en ese momento yo no sabía que existían tantas cosas. Entonces, con mi mamá y mi familia estábamos todos muy desorientados, porque veníamos de estar en Buenos Aires, donde te decían que teníamos máquina Perkins, que es para escribir braille, que teníamos una maestra integradora en ese momento. Y yo venía con toda esa ilusión y decía, bueno, voy a tener todo eso. Y cuando llegás a Jujuy te das cuenta que no era tan así. Entonces, empezamos con mi mamá y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y se veía todo imposibilitado porque no podía salir sola a ningún lugar. Necesitaba que mi mamá me lleve y me traiga. Y mi mamá trabajaba a doble turno, así que pobre. Y tenía 12 años, ya en ese momento tenía 14 y ya era adolescente, por el colmo. Entonces era mucho. Y entonces conocimos la escuela especial número 11 Luis Braille, que para mí siempre la recuerdo con tanto cariño, porque para mí fue una nueva vida. Fue como que me dijeran, ¿sabes qué? No, no pasó nada, acá tenés todo esto, aprende y vas a seguir viviendo. Y cuando llegué a la escuela Braille, es más justo, siempre me acuerdo, porque el primer folleto que tengo en Braille es del Día del Bastón Blanco. O sea que yo llegué una temporada así, más o menos. Claro, más o menos en octubre. Claro, sí, y me mostraron el Braille y yo me volvía loca, porque yo decía, ¿esto es una L? No, son tres puntos. Claro. ¿Viste? Porque uno tiene la imagen de que el Braille, o sea, los puntos van tomando la letra. Claro, la forma de la letra. La letra común. Claro. Entonces yo decía, mamá, ¿esto no es una L? Y me encantó la escuela, yo aprendí en tres, cuatro meses todo, lo que se esperaba que aprendan en dos meses, porque yo, en dos años, porque yo estaba re ansiosa y veía a mis compañeros ciegos y los veía caminar, yo decía, todos me mienten, todos ven, pero era porque se manejaban tan bien, iban a todos lados solos, entonces el aprender a usar el bastón, el aprender a que podés bailar sin ver, que podés dibujar sin ver, realmente te devuelven la vida. ¿Y cómo fue, no? Vos me decías, yo tenía 14 años cuando tuve que aprender todo nuevamente, me imagino también que, no sé, si tuviste que dejar a tus amigos, hacer nuevos amigos, ¿cómo fue el día a día con la gente? La verdad es que eso para mí fue muy fuerte porque en un principio queríamos seguir teniendo los mismos grupos de amigos, ¿no? Me iban a visitar por ahí compañeras de la primaria porque, bueno, yo ya había dejado la escuela hasta que aprenda braille y orientación y movilidad, tenía que dejar. Y me iban a visitar, me fueron a visitar dos, tres veces, pero no teníamos los mismos lenguajes. Yo me angustiaba porque, es más, estaba en un proceso psicológico, entonces era como que no podía todavía, me sentía muy angustiada. Y ahí formé mi grupo que hoy son, yo les digo, mis cuatro fantásticos porque somos compañeros de esa época, que había ahí, Ariel, Jorge, que fueron mis amigos ciegos, que hasta el día de hoy por ahí nos mensajeamos, nos hablamos, pero con ellos aprendí todo lo que sé hoy, es más, hasta el día de hoy aprendo cosas de ellos porque Abby, por ejemplo, es ciega de nacimiento. Entonces, cuando vos estás con tus amigos ciegos o con tus amigas ciegas, hablás en un lenguaje y aprendés, por ejemplo, no sé, cocinas y decís, tocaste tal cosa y otra gente te dice otras cosas, ¿me entiendes? Pero también tengo a mis amigas en este momento que ellas ven y también estoy con ellas. Y a veces las incorporo con mis amigas ciegas y hacemos un grupito bastante mixto. Pero es eso, es como que en cada grupo vos tenés lo que necesitas porque la sociedad está, vos sos la minoría, digamos, que no ves. Y uno aprende a manejarse con esos lenguajes, con esos códigos, con esas formas, pero el grupo de las mujeres que no ven es como que podés decirle, che, mira, me gusta tal persona, me gusta su voz, pero no sé cómo es. Y empezás a chalar y decís, bueno, pero pregúntale a tal, son cosas. También pidiendo descripciones. Claro, sí, todo el tiempo. Pero el no ver a mí me devolvió muchas cosas que había perdido y también me hizo darme cuenta de cosas como que la vida no se te acaba porque no tenés un sentido, que gracias a Dios tenemos cinco y que el oído empieza a actuar y dice, bueno, pará, no ves, pero acá estoy, te colaboro. Y que, nada, mi familia fue mi mayor apoyo. Yo, ellos me llevaban a bailar porque yo no sabía ir sola. Entonces, ¿al boliche? Sí, mi mamá, sí, mi primer boliche fue a los 15 más o menos porque venía un grupo que me gustaba, entonces yo no podía ir sola porque no sabía manejar el bastón en ese momento. O sea, sabía, pero no me animaba. Y mi mamá me tuvo que acompañar, pobre. Hoy me río, pero en ese momento digo pobre porque yo estaba loca con el grupo, digo, te amo, todas las cosas. Y la mamá me ahí, firme. Sí, firme. Claro. Ese es el tema de los familiares, de las personas con discapacidad. Y apoyo, ¿no? Sí. Que necesitan también. Alicia, bueno, vos también me comentabas afuera de cámara que también perdiste la visión, ¿hace cuánto? Y en el 2008, o sea, hace 10, 11 años van a ser. Claro. Sí. Bueno, fue bastante traumático también porque, bueno, yo venía, yo había hecho mi licenciatura terminado en el 2004 y me había lanzado a hacer lo que a mí me gusta, atención primaria para la salud, en La Quiaca, Maimara, todo lo que es. ¿Y viajabas todos los días? ¿Cómo te manejabas? Para Maimara sí, pero en La Quiaca me fui y me internaba. Claro. Este, me iba el lunes a la madrugada, salía y volvía el viernes a la nochecita. Este, y bueno, fue una experiencia tan linda y de repente en medio de eso, ¡prum! Se me desprendió la retina. Y bueno, fue también un proceso doloroso, este, primero choqueante, ¿no? Después, este, de pronto, así, qué sé yo, de enojo, o sea, varias, varias etapas, ¿no? Sí. Hasta que, bueno, también como en el caso de Jessica, bueno, primero que conocí a mi amigo, hay dos, dos Ernestos ciegos que son una maravilla. Y el primero me lo encontré en el Instituto de Seguro haciendo trámites, yo, este, que subía las escaleras y, bueno, sentí el golpetear del bastón blanco en las escaleras. Y, bueno, le pregunté, ¿vos sos ciego? Y de ahí, de ahí empezamos a conversar y, bueno, él me enseñó los primeros pasos, este, para el uso del bastón, qué, cómo comprarlo, qué, porque es todo un tema, ¿no? Y, este, y después, así fue que también él me conectó con la directora, en ese momento de la Escuela Braille, la señora Elvira, este, de Vallejo. Que realmente, junto con, este, Viviana Pantoja, que fue la profesora que ella designó para que me rehabilitara, me volvieron a la vida, realmente. Me dijeron, vos vas a poder volver a trabajar. Y, ¿cómo fue? Porque me imagino que también es un proceso distinto, ¿no? Jessica contaba que ella a los 14 años perdió la visión. Yo tenía 58. Y, ¿cómo fue estar 58 años viviendo de una manera y tener que cambiar rotundamente o, por lo menos, un tiempo, tuviste que cambiar y después aprender todo de nuevo? Sí, realmente, como decía Jessica también, el tema de aprender el braille, el uso del bastón, este, ya cuando, cuando tuve esas oportunidades, o sea, la computadora, que yo ya, antes de ir a la, la escuela braille, ya había, ya sabía de que había un programa que yo podía seguir con, trabajando con la computadora, el Joss. Y, bueno, todo eso fue, realmente, las herramientas que tuve que comenzar a usar y, bueno, estaba re entusiasmada. Me acuerdo que, este, mis nietos se maravillaban, decía, abuela, préstame, préstame eso, el pulzón, la pizarra. Este, realmente, este, sí, y hacía hojas y hojas y hojas y trabajaba sobre eso. Y, bueno, leer, que siempre me costó leer el braille, hasta la fecha, soy media, media floja, pero mi compañera no, es una máquina. Bueno, creo que las dos resaltaron algo importantísimo, ¿no? El acompañamiento de la familia. De la familia, sí, sí. El apoyo de ellos, también la contención. Pero, ¿hay casos, o ustedes conocen casos, de que no tienen ese acompañamiento? Sí, sí, realmente, hay muchos que, justamente por eso, esa es nuestra idea también, ¿no? No solamente para nuestra discapacidad, sino para todas las discapacidades, que de repente es, hay algunas que las adquieren, hay algunas que ya nacen, ¿no es cierto? Pero, más que nada, las discapacidades adquiridas son las que cuestan más, el caso de la nuestra es adquirida, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que es lo gubernamental, ¿no? Sí. Pero, en el área de los adultos, ¿no es cierto? Jóvenes adultos, y adultos, aún adultos mayores, no hay, para las personas con discapacidad, muchas alternativas. Claro. En lo motor, sí. Sí. O sea, la discapacidad motora, sí. Pero, por ejemplo, en la nuestra, no. Y nuestro sueño sería, justamente eso, tener un instituto de rehabilitación, de, este, terapéutico, que pueda acompañar a las personas con, este, discapacidad. Sí, sí, ¿a qué querías decir? Sí, no, lo que yo quería sumar es que también nosotras queremos plantear como esta necesidad de también contener a los familiares, porque ellos ven a su hijo nacer de una manera, los ven crecer de una manera, y tienen que cambiar esa imagen que tienen de su hijo. Y poder, poder reconstruirse ellos mismos, ¿no? Desde esta costumbre que, que a mi familia, gracias a Dios, ya las tiene, de, si cambias un objeto de lugar, avísame, las ventanas, uno empieza a tomar conciencia de eso, ¿no? No, este, esta estructura que queremos hacer, no, no es buena, porque, y Jessica si viene, o no, si alguien que no ve se golpea, entonces se van adquiriendo esas buenas prácticas, les decimos nosotras, pero que muchas veces cuesta, ¿no? Y a la familia les cuesta mucho entender que esa persona hoy necesita tu apoyo, porque hoy quedó ciego, entonces vamos a esperar un periodo, y en un periodo ya no lo va a necesitar, o por lo menos no de esa manera. Entonces es ir soltando, tenemos casos de personas ciegas que han perdido hace muy poco la vista, que los familiares piensan que los tienen que cambiar, que tienen que elegir, que se van a poner, cosas muy básicas que te van dejando de ser sujeto y persona, ¿no? Te va transformando en un niño, y ahí cambiamos mucho el orden cronológico, que es necesario que todas las personas pasemos. Y capaz que la propia familia no lo hace de mal, ¿no? No, 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 por desconocimiento. Por desconocimiento, exactamente. Porque, es más, no hay ningún instituto, no hay nada que contenga a esos familiares. Exactamente. Por eso es necesario que existan, porque si bien uno no nace con un, o sea, los padres no tienen un manual de cómo ser padre, imagínate si hay para ser padre con hijo con discapacidad, menos, pero es ir aportando información. Nos pasaba con una madre que le decíamos, déjelo que él ordene sus ropas, el orden de usted, toda dobladita, una encima de la otra, no es la de él, porque él tiene que tocar para saber qué remera es, qué dibujo tiene adelante. Él lo va a ordenar de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su imagen, a su mapa mental, a su esquema que se va haciendo. Entonces, todas esas cosas que parecen muy obvias, a veces hay que decírselos. Entonces, la idea con Ali tenemos esa, poder contener a las personas con discapacidad y poder colaborar con los familiares. Ah, recién, sí, Ali. No, digo que yo en la etapa que hice también el acompañamiento psicológico, mi psicóloga me decía, pero Alicia, tenés que entender que tus familiares también están haciendo un duelo, porque el duelo que uno vive de perder un sentido, ¿no es cierto?, también lo vive la familia y de pronto no sabe de qué manera ayudar, de qué manera hacer. Y también la familia es como que se enoja, se duele y no sabe muchas veces de qué manera ayudar o de qué manera comportarse, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esto de que exista una institución que, bueno, nosotros mal que mal estamos un poco tratando de trabajarlo y invitamos a las personas que tengan familiares, así, con esta problemática, que se acerquen, ¿no? Nosotros nos solemos reunir en la FENDIC, o sea, en la Federación de Discapacidad de Jujuy, allí en el edificio, el monobloc H, en la Valle I-19 de Abril, y allí, por allí hemos iniciado a las personas en la rehabilitación, ¿no? Y, bueno, también sabemos que trabaja mucho un Juprodis, pero ellos, en realidad, es solamente para las personas que van a la universidad, para los estudiantes. Entonces, no existe otra alternativa. Y también es importantísimo, me parece, hacer lo que están haciendo justamente ustedes, contarnos su experiencia, que quizás no las conocemos, ¿no? O las vemos muy alejadas. También es importante para toda la sociedad escucharlas, saber también lo que ustedes sienten. Hace un ratito hablábamos del bastón, de cómo cuesta, ¿no? Empezar a implementarlo. Lo podemos mostrar ahí, las dos lo tienen, en la mano. Como lo vemos dobladito, pero fácilmente empieza... Es desplegable. Ahí está, Alicia lo tiene en dos partes y Jessica... Es en cuatro. Es en cuatro. Ah, en cuatro. Queda chiquitito. Es como para cartera. Ah, miren, ahí está. Toda coquetería, lo que ustedes quieran en bastón. Y bueno, existe el bastón blanco, el bastón verde, que bueno, es el 26 de septiembre, es el día del bastón verde. ¿Y por qué existe? Para las personas que tienen baja visión. El otro día comentaba nuestra profe, Vivi, que justamente se creó porque en Argentina, ¿no? Porque las personas a veces dicen, pero como pueden mover los ojos o ser más libres que nosotros porque ven algo. Pero, como te decía recién, no es completa la visión y es peligroso por los pozos, por chocarse con cosas. Entonces, nos distingue de los que somos ciegos totalmente, ¿no? El blanco es para los ciegos. Y también está el que tiene líneas rojas, que es para sordo o ceguera. Ajá. Que también, ¿no? Es una problemática aquí. Sí, sí, sí. Es, este, ya es más complicado, ¿no? Sí. Y, por otro lado, este bastón tiene un rojito, creo, acá abajo. Sí, en la punta del rojo. Eso es para que cuando uno va a cruzar la calle, por ejemplo, y más que nada de noche, este, se refleje y puedan ver que hay una persona con discapacidad visual que, este, quiere cruzar la calle, por ejemplo. O también, una persona que viene frente, también puede detectarnos. Ahí vamos, vamos aprendiendo un poquito más. Sí. ¿Cómo está Jujuy? No sé quién me lo quiere responder, si Alicia o Jessica, en materia de inclusión laboral. Ustedes, ¿pueden entrar al ámbito laboral? Jessica, bueno, vos sos muy jovencita, 30 años. Y la venimos padeciendo, porque en realidad existen leyes que contemplan cuánto de personas con discapacidad deberían o es obligatorio que estén. Y esto, si bien favorece, es como todas las leyes, ¿no? ¿Por qué se establecen las leyes? Porque hay algo que no se está haciendo y tenemos que obligar. Es muy triste decirlo, pero hay que obligar que los lugares estatales puedan recibir personas con discapacidad. Y esto a mí, bueno, yo estoy terminando mi carrera de licenciatura en psicología, pero me hace mucho ruido porque digo, ¿cómo puede ser que para que yo esté en un puesto laboral tiene que haber una ley? En realidad tendrían que evaluarte y tomarte por tus capacidades, pero estamos hablando de saberes en este momento, ¿no? No de capacidad de sentidos. Entonces, es por ahí un poco doloroso para quienes nos hemos formado mucho tiempo. Nosotros, en mi familia y en mi caso particular, hemos invertido, por un lado, mucho tiempo, mucho dinero, mucho todo, para que en algún momento yo pueda acceder a un puesto laboral. Por eso, por mis capacidades, por mi formación. Entonces, es complicado. Pero, en el grupo, ya hablándolo más en general, tenemos el caso de muchas mujeres que realmente tienen capacidades para estar en puestos laborales. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que venimos de épocas de las personas con discapacidad donde vos ibas a la escuela y te aplaudían. Ibas al secundario y, ¡ay, sí, déjale que esté porque tiene que estar acá! Es un momento recreativo. Una falsa inclusión, si se quiere, ¿no? Una falsa inclusión. Entonces, cuando llega el momento de decir, bueno, a ver, hagamos una nota, ¿qué nos ha pasado, Aline? Escribamos una nota, vayan a hacer tal trámite, chicas, no está el saber. Entonces, nos damos con decir, esto lo tendrían que haber aprendido en el secundario, esto tendrían que, porque es obligatorio para todos, ¿no? Exceptuando a las personas con discapacidad. Entonces, justamente sentimos de que hay mujeres, algunas, vamos a decirlo, que todavía les faltan algunas cosas para poder estar en un puesto laboral. Pero hay otras que sí están preparadas, pero no está esa posibilidad. Somos muchas las que estamos buscando trabajo. Hay, por ejemplo, una compañera excelente, ella es licenciada en Educación para la Salud y ya no tiene trabajo. Y ya hace bastante que se ha recibido y realmente da mucha pena porque es muy capaz. Y, bueno, en el caso particular mío, yo cuando empecé a perder la vista, a mí me decían, ¿ya hiciste la pensión? ¿Ya te jubilaste? No, yo quiero seguir trabajando, decía. Y, bueno, lo logré después de mucha pelea. Y, bueno, por eso quizá elegimos el nombre, ¿no? De Mujeres Derribando Barrera. Y aún ahora, hace muy poco, yo me jubilé el mes pasado, y unos tiempos antes tuve que también pelear una situación así porque me decían que no, que ya no siguiera trabajando, que yo no podía trabajar porque era ciega. Cuando los conocimientos ya están incorporados. Y aparte que ya teníamos las herramientas, o sea, yo ya venía trabajando, había trabajado ya seis, siete años en la misma institución, pero no porque fuera la institución, sino desde el desconocimiento de las entidades que otorgan el permiso a trabajar o no trabajar. Eso creo que es principalmente, ¿no? El desconocimiento de todos como sociedad, me incluyo, porque a veces nos pasa de quizás querer tratarlos diferente, cuando ustedes también están pidiendo un trato igual. No mejor, no peor, por supuesto, pero igual a cualquier persona. Por eso una de las estrategias que usa Mudeva para Mudeva Mujeres Derribando Barrera, que utiliza, es esto de concientizar y sensibilizar. Y esto es muy importante porque a veces uno dice, ah, bueno, sí, van a la plaza y hablan del bastón, que es la propuesta de la jornada, pero en realidad no es eso. El tema es de que las personas que todavía le tienen miedo a la discapacidad se puedan dar cuenta que nosotros hacemos lo mismo. O sea, desde que vamos a trabajar, vamos a estudiar. A mí me pasa que voy en la calle y me dicen, pero mamita, salís en esta lluvia. Y sí, tengo que llegar a la facultad, tengo que llegar a mi lugar de trabajo, tengo que llegar a mis lugares. Y a veces la gente piensa que no, que vos tenés la elección. Vos tengo que ir al boliche, tengo que estar en una confitería, igual que todo. O a mí me pasa cuando vas a la peluquería que te dicen, ay, pero venís solita. Y sí, no ando todo el día pegada con mi mamá, yo ahora vivo sola. O ir al médico, por ejemplo, también. Siempre te dicen, bueno, vino sola. Y me pasa que, por ejemplo, yo voy con mi asistente generalmente y le dan las instrucciones a ella, no a mí. Entonces, de pronto es, pero no es por mal, ¿no? Es porque no sabemos cómo. Es desconocimiento, sí, sí. Por eso es tan importante esto de lo que nosotros intentamos hacer, ¿no es cierto? De que la gente sepa de qué manera ayudarnos. Porque justamente la información es lo que va a hacer que cambie la sociedad. Entonces, cuando hacemos la jornada de concientización es poder contarles y poder que la gente pueda vivenciar en la parte de sensibilización, puedan vivenciar lo que es no ver. Y después que puedan ellos tener información y hacerles ver que si, como te decíamos en un momento, si vos decís, Alicia, Jessica, sabemos a quién te estás dirigiendo. En algún momento te vamos a conocer y vamos a ver que vos nos mirás cuando hablas. Entonces, se hace algo natural. O sea, son cosas que se van construyendo, pero no está en ningún libro. Entonces, se aprende conviviendo y estando. Entonces, la idea es poder hacer de que la sociedad sea más inclusiva cuando empecemos a hablar todos de nosotros y no estemos hablando de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad visual. Porque... Las personas. Las personas, exactamente, sí. Yo, discúlpame, pero hay algo que lo quiero decir para toda la comunidad. Vos recién decías no videntes. Somos personas con discapacidad visual. O ciegos. Esa es la forma. O ciegos, exactamente. Esa es la forma. No son de otra manera. No son personas incapacitadas, no. Son personas con, quizá, en estado de... En situación. En situación de discapacidad auditiva. Conocernos también los términos que es muy importante. Es importante. Que también se viene, si se quiere, cambiando la forma. Exactamente. Y es importante, lo decía muy bien Jessica, también Alicia, empezar a comprendernos y a tratarnos todos como iguales. La verdad que me encantó conocerlas. Bueno, gracias por contarnos, por compartir todas sus experiencias y ojalá que en algún momento empiece realmente a haber un cambio en la sociedad. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo por la oportunidad de que nos escuchen. Y recordarles, sí, es lo más que nada hacer la invitación para mañana, 16 de octubre, a las 18 horas, en el Parque San Martín. Vamos a estar con una exposición de repostería que hacen las mismas mujeres con discapacidad visual. También vamos a tener dinámicas de sensibilización, juegos, así que los esperamos, anímense y vivan esta experiencia con nosotros. Para nosotros el bastón es muy importante, entonces le hacemos todo el alboroto, pero es justamente porque queremos eso, que compartan con nosotros y se animen y jueguen y se diviertan. Que la discapacidad no los asuste, sino que los animen a vivir otra experiencia que hace más al ser persona, ser humano, ciudadano, como ustedes quieran. Así que los esperamos y muchas gracias. Muchísimas gracias. La invitación ya está hecha entonces para poder compartir y seguir conociendo y realmente incluir, que tengamos una sociedad realmente inclusiva. 10 de la mañana, 4 minutos. Repasamos los títulos.